Lo que ustedes ven acá es una parte de los descartables y del equipamiento que está llegando. Son alrededor de 15.000 insumos en total, de los cuales se dividen en material de bioseguridad, como tapabocas quirúrgicos comunes y también los de alta complejidad para la terapéutica en áreas de alto tránsito de contagio, como son los N95 que le llaman, que son los de primera necesidad. Tenemos cuatro cajas con 1.200 mascarillas, que hacen un total de 4.800, otras 200 más de mayor protección y otras 10.000 más que hacen un total de 15.000 las mascarillas y los equipos que estamos recibiendo por parte de la República de Fujian.